Hola, mis queridos hermanos y amigos, un saludo franciscano, paz y bien. Comenzamos nuestra meditación de la Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el primer domingo de Coresma. Meditamos la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo primero, los versículos del 12 al 15. San Marcos, en este breve pasaje, no nos cuenta las tentaciones una por una, como hacen los otros dos sinópticos. Solo dice que Jesús fue embujado por el Espíritu al desierto y allí se dejó tentar por Satanás. A continuación, después de vencer esas tentaciones, le servían los ángeles. También, al final del Evangelio, Marcos nos dice que enseguida empezó la misión de Jesús, proclamando en Galilea. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Entonces, el mensaje de la Palabra del Señor para nosotros en este primer domingo de Coresma. La figura de un Cristo que en el desierto es tentado por Satanás y Jesús sale victorioso. Es el mejor ejemplo que se nos puede proponer para estimulamos a ser también nosotros fuertes ante la tentación. Como el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, con abundancia, tentaciones y caídas, también Jesús hizo pasar 40 días en el desierto antes de dar comienzo a su vida pública, es decir, la predicación. Nosotros somos invitados a vivir 40 días de purificación y preparación a la Pascua. Y vencemos fácilmente de nuestra tentación con la oración y penitencia. En la Eucaristía celebramos esa Pascua de Cristo, su paso a la vida existencia. Y participando en el cuerpo entregado en la sangre de la nueva alianza, recibimos la fuerza para que también, para nosotros, la Pascua de este año sea una gracia renovada de alianza de victoria contra el mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo a todos, paz y bien. ¡Suscríbete al canal!